...el torneo de reserva, esta Copa Proyección y aquí las mejores jugadas, Rodri. Primante, el enganche, Villarreal y la primera tajada buena de Damián Fernández, el arquero canalla. De gran primer tiempo Merlo, ganando la cuerda, ganando la banda por afuera, al centro, un mal despeje por parte de Carnicero y el primer tanto del partido, control y remate del Enel Troncoso para poner el 1-0 parcial a favor de Gimnasia de la Plata. Todo esto en la primera parte, el festejo y el abrazo de los chicos del equipo local. Llegaba la respuesta del canalla, por afuera, Moscolón y el centro, no la puede despejar el capitán Peñalba y aparece Ponce para anotar el 1-1 parcial, el primero en su cuenta personal. Rápidamente buscaba la pelota el 9 del canalla, que quería ir por más. Primante, Fernández, el rebote llega a Millanés, Fernández otra vez. Tremendo primer tiempo del arquero canalla y miren esta tajada, esta volada, quizás la tajada de la fecha tras un buen remate de Troncoso y fantástico. Enorme, Damián Fernández para salvar al canalla. Ya en la segunda parte, Ponce, el recorte, el enganche, iba a despejar Peñalba. Atacaba al canalla con Ocampo y una asistencia genial. A la cabeza le puso esa pelota para que Ponce llegue a la carrera y la coloque abajo contra el palo y ponga el 2-1 a favor del equipo de Matías Lecky, que se ponía en ventaja y empezaba a justificar el triunfo. Iba a tener el empate Villarreal con ese remate que pasó cerca del palo derecho de Fernández. Salteño en la primera y cerca con este tiro libre. Iba a llegar Peloso, la diagonal de Duarte, control y gol para sentenciar el partido, para liquidar el encuentro. Qué bien que entraron los cambios de Lecky. Peloso, Duarte y el 3-1 definitivo para la victoria del canalla. Este festejo particular, el beso en el escudo. Y la última del partido también iba a ser para el equipo visitante. Con Duarte y el despeje.